¡No lo graban el diablo! ¡Maldito de arriba! ¡Mira, ya él es el que está lanzando agua! ¡Él está lanzando agua la presa! ¡Oh, eso que es tu moto! ¡Es tu moto! Se han convertido en la nueva pestilencia, perdón, en la resistencia de los rojos, una portátil agresiva y que siempre responde a golpes. Yo no conozco a sus hermanos. ¡Es mis hermanos también! ¡Yo no son mis hermanos! ¡Yo qué tengo que ver! ¡No, no, 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 no. ¡La sangre de la mala lámpara de mi... Este grupo de personas a quienes no se les conoce oficio ni beneficio son residentes permanentes de la Plaza San Martín, fomentando la violencia. Se están agrediendo tanto los medios de comunicación como en este caso al abogado Humberto Bando. Y tienen como consigna común la defensa de Pedro Castillo. Aprovechan cualquier convocatoria para llamar la atención haciendo su show. ¡Mafios! ¡Mafios! Una de ellos es esta mujer, caracterizada por siempre usar gorra. Ella pasaba gran parte de sus días a las afueras de Barbadillo desde diciembre del 2022, en la misma que ayer insultó y jaloneó al abogado Humberto Bando. De la misma manera, este hombre de bigote de charro es otro fanático de lápiz, quien ciegamente cree en una alucinada versión sobre Castillo. Donde ha sido un secuestro, no han respetado la investidura del presidente Castillo cuando sale para su gobierno. El objetivo de este grupito, ahora, es ir en contra de Dina Boluarte y salir en los medios de comunicación a cómodo lugar. Incluso, hasta arengando por quienes les conviene, como por ejemplo, por su fiscal preferido, hasta lo consideran héroe nacional. ¡No es lo que pide el pueblo peruano! ¡No es lo que pide! Este sujeto, quien dice ser la prensa alternativa, se encarga de hostigar e interrogar, casi siempre con el mismo estribillo. La vacancia de Pedro Castillo fue legal. Absolutamente legal, era un delincuente. No pierda la oportunidad para insultar y confrontar a la prensa, utilizando la misma táctica de muchos alternativos, con una mano grava y con la otra, ataca. Lo mismo que ocurrió el 28 de enero del 2023, cuando arrojaban piedras a la policía. ¿Quiénes contratan a este grupito que infunde el odio? ¿Es puro fanatismo o es un verdadero trabajo? Si las autoridades hoy los investigan, podríamos saber quiénes realmente los incentivan, para que sigan asustando bajo la fachada de portátil y prensa alternativa.